¿Qué pasa con los asuntos de trámite? Además de los asuntos de trámite, yo creo que se ha avanzado en varios aspectos. En primer lugar, se ha ratificado la ampliación del calendario vacunal, incorporando la vacuna frente al neumococo en edad infantil, que se incorporará al conjunto del Sistema Nacional de Salud en el año 2016. Castilla y León probablemente lo adelantemos al año 2015 y hay una modificación en las edades de alguna otra vacunación. En segundo lugar, se ha aprobado un conjunto de protocolos actualizados en relación con el virus del ébola y se ha aprobado la conformación de una red hospitalaria con la participación de hospitales de todas las comunidades autónomas y los flujos de atención a los pacientes en cada uno de los niveles, en función de que sean casos en investigación o casos confirmados. Y finalmente, respecto a la hepatitis C, como el otro punto importante, yo creo que ha habido bastante consenso en cuatro consideraciones. Primero, en realidad deberíamos estar hablando no tanto de un problema como se ha planteado en la opinión pública, como de una situación en la que la hepatitis C se venía tratando en España. En segundo lugar, ahora hay nuevos tratamientos, eso es algo muy positivo. En tercer lugar, todas las comunidades autónomas hemos señalado que los pacientes están recibiendo los tratamientos de acuerdo con el plan que se ha establecido y con las indicaciones que se han establecido. Cuarto, todas las comunidades autónomas hemos valorado positivamente la aprobación, la elaboración de un plan estratégico de hepatitis C y la creación de un comité de expertos. Y quinto, en función de lo que determine ese comité de expertos, adaptaremos los planes de indicaciones terapéuticas a lo que nos digan los expertos. Pero, desde luego, aquí no hay nadie más que los profesionales, los facultativos médicos que hacen las prescripciones. La prescripción no la hacemos los responsables políticos, no la hacen tampoco los propios pacientes, sino que la hacen los facultativos y, de acuerdo con eso, adaptaremos esas indicaciones terapéuticas. Yo puedo decir que en Castilla y León, y lo han manifestado otras comunidades autónomas, no hay restricciones en el acceso una vez que se ha producido la indicación por parte de los facultativos médicos. ¿El tema presupuestario, en qué planteamiento de Andalucía Astoria es un fondo presupuestario propio para este tema? Bueno, en sanidad, yo lo he dicho expresamente, tendremos que abordar el problema de la financiación de la sanidad. Castilla y León siempre ha dicho que el modelo de financiación no es suficiente, pero no podemos, cada vez que se modifica algo en sanidad, añadir o condicionarla a un fondo específico. Ahí todos los días se incorporan nuevos procedimientos, recientemente se han incorporado nuevos medicamentos oncológicos, ahora se incorporan medicamentos frente a la hepatitis. Deberemos abordar el problema de la financiación de la sanidad. Y por otra parte, un fondo específico, ¿para quién y para qué? Si nosotros decimos que hay un fondo específico, yo creo que alguna compañía privada va a decir que es para él o para ella. Lo que nosotros tenemos que pensar es en los pacientes, en las indicaciones que hagan los facultativos y facilitar esos medios por parte de los servicios de salud autonómicos. Y abordar el problema de la financiación de la sanidad globalmente. Si ahora hacemos la vacunación del neumococo o la hacemos el próximo año, ¿esto requiere un fondo específico? Si dejamos de hacer otras cosas, ¿requiere disminuir el presupuesto de la sanidad? Vamos a abordar el problema globalmente de la financiación sanitaria, pero sobre todo sabiendo a qué nos referimos. ¿A qué pacientes? ¿A cuántos pacientes? ¿Con qué indicaciones terapéuticas? Y eso es lo que es el propósito del plan estratégico frente a la hepatitis C. Una de las preguntas sobre las posibilidades de la conferencia enfermera. ¿Se ha avanzado algo al respecto? Se ha aprobado el punto que tenía relación con el registro de profesionales, efectivamente, y se ha avalado la convocatoria por parte del ministerio de esa conferencia de profesión enfermera que deriva de los acuerdos que suscribió el ministerio con el foro de la profesión enfermera el pasado año. ¿Y alguna fecha fijada? No se ha fijado fecha y estaremos un poco a la convocatoria que nos haga el propio ministerio. ¿La producción del registro es para llevarlo a un próximo pleno o son algo? No, el registro estaba regulado en un real decreto del año 2014 y lo que se adapta ahora es alguna cuestión que tiene que ver con el acceso de los servicios públicos y otro tipo de acceso por parte de corporaciones profesionales. Se diferencia lo que debe ser un acceso sin límites para las comunidades autónomas a ese registro y otro que tendrá algunos límites por parte de colegios profesionales o por otros entidades.